Me imagino el día de la boda Cuando me digan, conteste usted señor Vas a cuidarla y vas a protegerla Va a ser su esposo fiel a ella y ante Dios Me imagino las palabras que ella diga Exactamente las que dijera yo Introduciendo entre sus dedos un anillo Como un símbolo de gloria y de su honor Introduciendo entre sus dedos un anillo Como un símbolo de gloria y de su honor Me imagino la fiesta que se haría Al recibirnos con la marcha nupcial Viendo bien claro en la imaginación mía Como saliste ya mi esposa del altar Viendo bien claro en la imaginación mía Como saliste ya mi esposa del altar Como saliste ya mi esposa del altar Viendo bien claro en la imaginación mía Me imagino la fiesta que se haría Al recibirnos con la marcha nupcial Viendo bien claro en la imaginación mía Como saliste ya mi esposa del altar Viendo bien claro en la imaginación mía Como saliste ya mi esposa del altar Música 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 Música